bienvenidos a educación financiera y criptomonedas de la mano de buybit vamos a ver el gráfico de serio en contra dólar en el corto plazo porque por ejemplo hace unos días que lo relevante era que cambiase la estructura bajista por una estructura alcista y bueno pues tenemos tenemos ese cambio en este sería el movimiento aproximadamente ha corregido el 0 50 y ya tenemos dos velas verdes con lo cual podemos tener un movimiento alcista en el corto plazo que básicamente sería esto vale tan fácil como eso y dónde y qué haríamos pues recalculamos los movimientos lógicamente primer objetivo es volver a la zona de donde cayó que son los 344 mil números redondos y ahora pues lo tenemos en una zona objetiva de los 4.500 4.500 no queremos que llegue tan arriba vamos a añadir algún indicador más por ejemplo el rsi que siempre nos gusta quitamos el volumen el rsi bien ha rebotado desde la zona una zona normal una zona de los 40 aproximadamente con lo cual perfecto esto es la zona habitual de rebote en un movimiento del mercado alcista por lo cual tiene bastante chance fijaos toda la zona de control zona de 40 35 perfecto entonces objetivo los 4.500 vamos a seguirlo con esto a ver si nos fijamos prácticamente llevamos tres meses o sea todo marzo todo abril todo mayo hasta 11 de mayo 11 de junio prácticamente en movimiento lateral o sea cuál sería el máximo objetivo bueno pues el máximo objetivo lo volvemos a recalcular para aquellos que no hayan visto los vídeos anteriores y el máximo objetivo más o menos estaría en la zona de los 4.800 o sea volver un poquito a la zona de máximos vale bueno pues con baby tenemos aquí este cálculo hemos hecho repetimos que es muy sencillito tenemos la subida tenemos la subida tenemos la pauta correctiva habíamos visto varios mínimos decrecientes velas rojas en este caso 1 2 3 4 5 6 8 llevamos dos días de velas verdes perfecto objetivo volver a los 3 700 4.000 4.500 ya está así que serio más más fuertecito un abrazo y hasta siempre vamos a hablar de buy bid que es el tercer chain en mercados de contado de criptos 4.300 millones vale es el segundo chain en mercado de derivados 19.000 millones un interés abierto de 10.000 millones esto es una barbaridad vale una barbaridad se inició pues fijaos ya hace ya seis años la que parece que no pero ya es un viejo en el mundo de los de las criptos volumen diario y total de activos pues es bastante alto está por encima 4.000 millones y los 10.000 millones de activos estas son sus reservas son muy altas en bitcoin en tether en ethereum o sea son bastante bastante potentes y bueno pues aquí tenemos el chain que puedes comprar comprar criptos con un clic trading p2p es depósitos en monedas fiat depositar criptos tienes diferentes el spot trading puedes convertir tus criptos rápidamente un trading apalancado trading de toques apalancado dos dos veces tres veces esto es bastante interesante nos permite aprovechar los movimientos de mercados un bot de trading que ya lo haremos con calma trading otc para grandes cantidades esto es súper importante si queremos mover grandes cantidades a precios competitivos y luego tenemos una parte de spot donde nos dicen los nuevos toques los listados en buy bid las innovaciones acceso temprano a toques a toques la paz acceso temprano a los nuevos tokens vota por las listas favoritas y te vas a fijar en estos tres apartados en tokens plus que es depositar para ganar fondos con diferentes premios a toques que nos ofrecen premios entre tienen tokens que nos ofrece premios que eso es muy interesantes ganar toques haciendo staking de criptomonedas y cazar airdrops empezamos con el launch pool hace staking y gana tokens gratis esto es merlin chain capa 2 esto es un ejemplo entonces qué es lo que tienes que hacer bueno pues aquí tienes el fondo de premios 4200 tokens vale 2100 añadiendo liquidez en mer y 2100 añadiendo 2 millones 100 mil en mer y 2 millones 100 mil una para staking en mer y otro staking en us dt vale entonces qué es lo que tienes que hacer este es el periodo es una semana y puedes te registras vale entonces lo que haces es que te vas aquí dices la cantidad de staking la cantidad de mer que quieres stackear y aquí haces la cantidad de us dt que quieres stackear fijaos que aquí lo que tienes es que te da la el apr 365 por ciento comer y 73 por ciento con us dt entonces esto es para nosotros estos tres apartados son renta fija que decir tú vas a ir comprando toques haciendo cosas y vas añadiendo vale y te van dando pasta entonces nosotros por ejemplo tenemos 150 teter vale los podemos meter aquí todos esto es un ejemplo el airdrop ham que es el airdrop ham bueno pues aquí tenemos diferentes eventos tenemos el m estar vale safe y airdrops de line vale entonces ahora ver qué nos dicen evidentemente tienes una posibilidad de invitar a la gente de compartir te da un código y ahora por ejemplo vamos a abrirnos al evento que queda más o menos que es el m estar que nos dice que hay que hacer todos son tareas y en estas tareas recibimos cosas pero pero ya estamos familiarizados entonces en esta que tienes que hacer fijaos tienes que iniciar la sesión vamos a registrar para registrarse hay que estar valida hay que estar verificado a ver aquí puedes hacer trading con con criptos comprar y vender criptos sin ningún problema hasta 20.000 sin estar verificado con lo cual todos casi todos los exchanges vas a poder hacer cosas sin estar verificados no muchas pero la mayoría de las que tú necesitas ahora este sobre todo el trading para hacer este tipo de lanzamientos airdrops y demás pues te piden verificar es vale nos parece bien al final es un añadido que da a los clientes y son añadidos muy buenos el 73% en un dt en airdrop me parece fantástico aunque sea una semana dices vale que eso sea simplemente el 1% semanal pero está fantástico o el 1,5% fantástico entonces tienes que seguir a bybit en la cuenta oficial tienes que seguir a merlin tienes que repostar una operación tienes que depositar al menos 100 tether vale tienes que hacer trading al menos por 100 tether en m estar vale y luego pues mirar si eres uno de los ganadores si tienes una oportunidad de ganar 400 m estar perfecto pues ya tienes esto es un airdrop dentro de bybit vamos a irnos a los otros vale aquí tienes lo que es cada cosa vamos a ir al siguiente por ejemplo el más el último el más reciente pues nos unimos vale nos unimos y esto es un poco las tareas seguir a bybit seguir al token repostar repostear una publicación en twitter completar una tarea que es depositar al menos 100 tether hacer trading de al menos 0.1 en like y echar un vistazo si te ha tocado 25 pues nos parece muy barato o sea que por hacer un trading mínimo incluso puedes ganar pasta tienes la oportunidad de ganar 25 tether esto te parece fantástico sigue en twitter sigue en twitter reposteas una publicación completas el depósito haces un tweet y hasta tienes una posibilidad entre 16.000 de ganar 25 tether cojonudo y que es el token splash pues nos vamos aquí a token splash vale que ya tenemos uno pero esto es token splash vale entonces aquí hay un montón de oportunidades depositas a trading y ganas fondos en premios vale fijaos tenemos un montón vamos a irnos por esta de mestar que ya hemos visto antes en el launch hemos visto antes en el airdrop lo teníamos pero bueno aquí veis ya estaba en la mayoría completados y estas que quedan poco entonces este es pcl nos vamos a unir que nos pide vale nos registramos perfecto entonces un fondo de premios de 25.000 tether y cuáles son las tareas vale primera tarea depositar depositas 500 pcrcl o 100 tether vale perfecto y luego lo siguiente es tienes que hacer trading de 600 dólares en pcr de sport y tienes hasta 1000 pues ya está entonces aquí es facilito porque al final es oye deposito 100 el mínimo es 100 100 o 200 vale normalmente el mínimo es 100 depositas 100 haces trading en el token que te digan por valor de 600 o varias operaciones y ya una vez que llegues a eso a ver puedes ganar pasta para decir para eso sabes hacer trading pues comprar vender hacer trading tú ya sabes cómo se hace es decir lo importante yo compro por 600 vendo por 620 gano 20 ahí perfecto o pierdo 5 la suma y al final has hecho trading por valor de 3000 entonces el volumen de todos los participantes junto con tu volumen y el fondo de premio se reparte de todos lógicamente el que más negocie pues más pasta pero algo te toca siempre te toca algo ¿vale? de 25.000 que te tocan 25 uno por mil fantástico si tú has puesto 100 ¿vale? el máximo que vas a ganar es 6.000 entonces pues aquí por ejemplo te pide depositar puedes comprar puedes depositar desde la wallet puedes hacer lo que sea y luego hacer trading ¿vale? te vas aquí al contado tienes tus tether y haces el trading que corresponde en este caso por ejemplo pues puedes comprar ¿vale? comprar buscando un rebote entonces estos son los tres apartados que queríamos ver porque nos parecen súper interesantes o sea cazas a drop tareas obtienes tokens tokens que ya están dentro de Bybit y tokens que puedes vender launch.com haces stacking aquí que es lo que vamos a hacer ahora ¿vale? vamos a hacer stacking el máximo perdón el máximo aquí estamos de acuerdo le damos a confirmar y ya tenemos el stacking entonces este es el más interesante lo tienes aquí y ya estarías ¿vale? aquí ya lo tienes y ya estás en ¿hasta cuándo? fecha del canje automático el 24 del 8 ya está hemos metido esto aquí no nos tocará nada pero bueno tienes ahí los tether muertos de risa lo metes en el pool ¿qué más tienes? tienes el token splash para hacer tareas y ganar cazar a drops hacer stacking con cryptos que salen normalmente tareas de una semana estos son tareas que suelen durar dos o tres semanas y todo esto va generando a ver pensad una cosa pensad que hago trading en Bitcoin vale vale perfecto pero a mí me da igual hacer trading en Bitcoin que hacer trading como decía uno en el lucero del alba o sea si yo aquí hago trading en lai ¿vale? durante 14 días gano pasta porque se mueve igual que se mueve en el resto de cryptos y encima encima puedo puedo conseguir ¿vale? hago trading por 500 tether en lai y puedo ganar hasta 2000 pues ¿qué más me da lai? que lo que sea si yo aquí aprovecho y gano pasta ¿me entendemos? me voy a hacer con Bitcoin no sé vale compro vendo tal y gano o pierdo pero aquí compro vendo gano o pierdo pero además tengo la oportunidad de ganar por haber hecho trading o sea abandonamos el trading tradicional y nos vamos a este tipo de trading que independientemente de las ganancias o pérdidas que provoquemos tenemos la oportunidad de recibir una recompensa por el mero hecho de haber negociado un valor fijaos ¿eh? o sea ganas por solamente haber negociado un valor si te tocan 40 dólares y tú has perdido 15 pues el neto es 25 si has ganado 15 y te tocan 40 el neto es 55 sobre 150 que tenemos nos parece una pasta entonces esto es una forma muy buena de incrementar las ganancias una haciendo stacking dos haciendo airdrops con depósitos y trading y seguimiento de cuentas tres haciendo trading sobre los criptos que nos proporcionan y entrando en un pool de premios o sea amplificamos las ganancias amplificamos las ganancias que eso es lo que queremos un abrazo y hasta siempre que eso es lo que queremos